El Ministerio de Energía y Minas dio a conocer en una resolución publicada en el diario de Centroamérica que hay una nueva licencia autorizada para Cerro Blanco Asuncio Mita. En este caso es para el funcionamiento de una planta geotérmica generadora de energía eléctrica. Octavio Gasparico de el colectivo Madre Selva en Gutiapa analiza esta situación que considera traerá más pobreza y contaminación ambiental al municipio de Asuncio Mita ya que en la misma comunidad de Cerro Blanco funcionará la mina extractora de metales preciosos y ahora también una planta geotérmica. Bueno pues es una situación que se viene dando a raíz de la corrupción del gobierno anterior y el de Colón también que extendieron o autorizaron esta licencia de exploración y explotación en base a la corrupción porque resulta de que esta geotérmica se tenía conocimiento de que estaba en trámite la licencia pero nunca consultaron a la población, no hicieron público. Entonces aprovechándose del clientelismo político que están acostumbrados pues aprovecharon para autorizar esa licencia que no es de beneficio para el pueblo sino que para la propia empresa y posiblemente para exportar energía. ¿Qué ríos nos corre la población en este caso? Pues el problema es que ese se suma al otro que se tiene sobre la mina del Cerro Blanco. El de la mina pues son las aguas termales y esto pues por consiguiente también repercute en cuanto al agotamiento de los manantiales que existen en la región. ¿Se realizará algún tipo de posición de ustedes como organización? Pues sí, siempre hemos tratado de convocar al pueblo pero ha costado pero por nuestro medio vamos a tratar de concientizar a más personas para que participen y conozcan del problema aunque lo conocen pero ha sido un poco difícil por la cuestión de la cooptación va de líderes y comunitarios. Estas concesiones son para 50 años según me apareció ayer en el diario de Centroamérica. Sí, son para 50 años y son prorrogables porque no establecen que después de los 50 años va a pasar a posición del Estado. ¿Y el gobierno? ¿Cuánto percibiría regalías en este tipo de contratos? Ahí no establece regalías sino que habla de un impuesto pero no dice de cuánto y de un depósito, un seguro que hacen de 375 mil dólares que no compensa los daños que causan. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.